Yo dije aquí en el entretiempo que dije ojo con América, porque a mí me parece que es el equipo más completo. Yo no le voy a la América, pero la verdad que yo sí los veo muy, muy, muy potentes, muy por encima de Toluca. Claro, 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 claro. O sea que tú estás diciendo, Jaime, que va a ganar el Toluca. No, no, por favor que mañana, que mañana venga Jaime al programa, por favor, y que nos diga, porque le van a dar un alto look. Claro, 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 claro. Si América pierde hoy, la verdad que igual hasta le cuesta la chamba al Tano, porque todo lo que hablamos toda la temporada, pues ya no sirve para nada. Claro, 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 ya no sirve para nada, pero no va a perder la América, no va a perder la América, no va a perder la América. Pero no va a perder la América, no va a perder la América. A ver, a ver, a ver, gente de casa, compañeros, gente de producción, tranquilos, tranquilos, por favor. Mi maestro John Laguna quería decir en todo momento Toluca, y si no, para eso es el rey de la Federación Internacional del Beletismo, para ir desde ya con Toluca. Pero estoy de acuerdo con él, claro que sí. Lo que quiero decir, y me quiero poner seria, es que yo sigo, yo voy a seguir en la tanoneta, yo lo voy a seguir. ¿Dónde está la América? No está. ¿Dónde está el Tano? En su casa. ¿Quién está en la final? Ellos no. Pero a esta América lo único que le faltó fue experiencia, y ayer el Tano recibió un máster de la misma. Y ha demostrado que sabe dirigir un banquillo, que otros con mucha más experiencia no han sido capaces. Bienvenidos a todos, esto es el Entretiempo, esto es el Fox Deportes, os saluda Claudia García, un placer estar con ustedes, y con ustedes también ellos. Aquí lo veis, Mariano Trujillo, Paco Valencia y Jessica Zamora. Antes de entrar directamente de lleno al americanismo, las águilas, Dios mío, la tanoneta. Jessy, comienzan a sonar ya algunos nombres para ser algunos de los primeros fichajes en el club de Tijuana, como por ejemplo Luis Enrique Riveros. ¿Es humo o es verdad? ¡Habrá!